Y en esta noche de recuerdos, una canción especial para los corazones traicioneros Traicionero corazón, traicionero corazón, ¿por qué quieres recordarla? ¿Sabes quién que se hace fue? Que muy solo me dejó, y ahora tengo que olvidarla Traicionero corazón, traicionero corazón, ese amor ha terminado Hoy tenemos que olvidar, y solo me haces pensar, en lo mucho que he amado Traicionero corazón, ayúdame, no la calles a mi gente maje Si su amor y su cariño se llevó, porque me hace recordar que me dejó Traicionero corazón, ayúdame, tú te inventas en que yo vuelvo a pensar El amor de sangre que tanto amé, y en su voz, en su pasión, en su mirada Traicionero corazón, traicionero corazón, ¿por qué quieres recordarla? Y no me dejas dormir, tú no quieres recordarla Traicionero corazón, traicionero corazón, ese amor ha terminado Ya tratemos de olvidar, y no pensar en las cosas que han pasado Traicionero corazón, ayúdame, no la traigas a mi gente para qué Traicionero corazón, si su amor ha terminado Si su amor y su cariño se llevó, porque me hace recordar que me dejó Traicionero corazón, ayúdame, tú te inventas en que yo vuelvo a pensar El amor de sangre que tanto amé, en su voz, en su pasión, en su mirada Traicionero corazón, traicionero corazón, traicionero corazón